Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una salsa de costilla de puerco con papas. Para eso vamos a ocupar lo siguiente. Vamos a ocupar medio kilo de carne de puerco, jitomate, tengo seis jitomates, tengo una cebolla entera, tres dientes de ajo, tres chilitos de árbol, tengo siete costeños y tengo cuatro papas. Ponemos a cocer la carne. Aquí tengo agua, ya está caliente. Los invito a que se suscriban, compartan, activen la campanita para que les llegue a más personas. Les voy a poner sal. La sal va al gusto. Aquí le voy a dejar media hora. En lo que está la carne, vamos a pelar las papas. En lo que está la carne, ponemos a cocer el jitomate y los chiles. Los chiles los vamos a sacar cuando ya estén doraditos. Los ajos también, la cebolla también y el jitomate lo vamos a dejar un poquito más de tiempo, unos diez minutos. Molemos la salsa. Vamos a poner todo, los chiles, ajo, cebolla, el jitomate. Terminando de moler, nos vamos a la estufa. Vamos a poner agua. Ya se le consumió el agua a la carne. Le ponemos aceite para que se dore un poquito. Aquí le vamos a dorar unos cinco minutos. Ya que esté, le ponemos la salsa. Le ponemos la salsa. Ya está doradita la carne. También le vamos a poner las papas. Y aquí le vamos a dejar unos quince minutos que se cuesta la papa y ya luego la bajamos. Ya quedó la salsa, miren. Ya está bien cocido todo. Bueno pues yo me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, compartan y comenten. Activen la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau'